Música Compañeros y compañeras de viaje, la semana pasada salíamos de Montreal del Campo e iniciábamos este espectacular viaje tras los pasos de las Militia Christie. El cual podéis seguir e interactuar con nosotros a través del hashtag Justo C y Manta guión bajo castillos. Pues hoy saliendo de Alfambra lo que fue dominio de la orden militar de Montegaudio y cruzando cerca de las estrellas llegaremos a una de las poblaciones más visitadas de Aragón. Justo C y Manta guión bajo castillos. Música En nuestro viaje hoy caminaremos sobre los parajes donde hace miles de años lo hicieron los dinosaurios. Y como no, de nuevo imponentes fortalezas saldrán a nuestro encuentro. Música Bueno, y me encuentro en el lugar donde se estableció la sede maestral de la Orden de Montegaudio que fue fundada en un principio para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Este castillo años más tarde pasaría a manos del temple. Y como podéis ver, hoy en día poco queda ya de lo que fue aquella impresionante fortaleza. Pero de verdad, que eso nos impida subir hasta aquí porque las vistas son, señora, las vistas son espectaculares. Música Oye, y quién sabe si poniendo un poquito de imaginación aún podamos ver pasearse algún hábito de cruz octagonal mecido por el viento. Música Chicos, yo lo que voy a hacer es acotillear un poco aquí. Hay unas escaleras, voy a bajar a ver qué hay. A ver, por aquí vamos, por aquí. Música Mira, qué aljibe. Guau, qué guapo que está esto. A ver, te voy a bajar. Ahí va, voy. A ver, yo sé que he bajado. A ver si luego puedo subir. Me imagino que sí. Y qué guapo. Música 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 como me gusta a mí estar rodeado por tanta historia bueno y ahora sí que me pongo la mascarilla porque hay que dar un paseíto por el pueblo y aparte voy a entrar en este establecimiento porque no os podéis marchar de alfambra sin comprar ternasco ya que en esta población existe uno de los mayores productores de esta preciada carne hola buenas buenos días ternasco tenéis vale perfecto es que voy de viaje y me han dicho oye si pasas por alfambra compras ternasco porque me han dicho que aquí uno de los mayores productores de aragona lo tenéis aquí en alfambra de ternasco claro que sí perfecto es una zona de ternasco igual alfambra que los pueblos de alrededor pues perfecto pues entonces me voy a llevar pues nada me dais un trocito este de aquí vale pues pues venga muchísimas gracias venga hasta luego ya tengo aquí mi mochilita con el kilito de ternasco es que a mí cuando visito un sitio siempre me gusta llevarme algún souvenir y me han dado a elegir que quieres un llavero o un kilo de chuletas digo pues digo me lo estás poniendo complicado pero casi que me vas a dar las chuletas más que nada porque les voy a sacar más partidos ala aquí tengo el trastomóvil venga vámonos un almuerzo que no voy a pegar tras salir de alfambra y en mitad de un paraíso geológico se encuentra escorihuela una población que guarda la tradición del espliego compañeros y qué gustazo es que en esta población aún se nota la historia de los templarios ya que esta zona fue parte de sus dominios tras la disolución de la orden de montegaurio y como antesala a los impresionantes paisajes que nos esperan, sale a nuestro paso Cedrillas, dominada por la silueta de su castillo. El cual, aunque no perteneció a ninguna orden militar, sí que es cierto que jugó un importante papel a lo largo de la historia. Este castillo, tras ser conquistado a los musulmanes, pasó a manos de las tropas castellanas. Años más tarde, pasaría a ser un cobijo para capristas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí en Cedrillas es obligatorio hacer un paréntesis en la historia para disfrutar de este paraíso natural. Espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!